Funcionarios, servidores públicos y empleados que prestan atención al público en todas las áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado tienen que desempeñarse de forma ética, responsable y honesta, sin pedir dádivas o montos económicos por la agilización de un trámite o excepción de requisitos. Tampoco se permite la operación de intermediarios u oficinas de gestoría. Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría, Guzmar Ángel González Castillo, quien instó a la sociedad a denunciar a las personas o trabajadores de las dependencias que estén solicitando cuotas por trámites. Si bien en las áreas de atención al público como expedición de licencias de manejo, constancias de manejo, registro público vehicular y legalización de vehículos de procedencia extranjera no se han recibido quejas o denuncias formales por un mal actuar del personal, se han detectado perfiles en las redes sociales de las que parecen ser coyotes u oficinas de gestoría que intentan a toda costa sorprender a los ciudadanos por sus servicios.